Bueno, hola de nuevo. Os voy dejando un ratito con las vistas espectaculares. La verdad es que no hay palabras. Lo que estoy viviendo es armonía en medio de la naturaleza. Pasa un coche cada media hora o a mejor menos. Y este es el otro lado del lago. A la boicolina arriba que he bajado con el tuk-tuk, con el tres ruedas. Y es precioso. Ya os gustará ya también de verlo. Me encanta. ¡Ah, mira! Las que están recogiendo el té. Después lo grabo de cerca. ¡Besos!